Gracias por ver el video. ¡A la vuelta! ¡Dale Dilan! ¡Dale Dilan! ¡Dale! ¡Dale Dilan! ¡Dale Dilan! Ya pasó, dale, mirá. Ya, a pato, a salvo. Si no se mueve. Ya, con esto. Con esto, con esto. El alcalde tiene más tarde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Viste! ¡Ala! ¡Ala! ¡Vamos, va a estar antes! ¡Vamos! ¡Vamos, va a estar antes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Ramiro! ¡Vale, Ramiro! ¡Vale, Ramiro! ¡Vale, Ramiro! ¡Vale! ¡No se va! ¡Tonque! ¡Tonque! ¡Vale! Está mucho la pelota ¿Qué? Cerca eh ¡Elante ahí! ¡Al largo! ¡Al largo! ¡Otre! ¡Vaya! ¡Seguro! 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 ¡Seg Quédate el partidario Quédate el comienzo Matías 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 Mirá que están pateando, están pateando Pará Pablo, que ahí viene ¡Vamos viejo! ¡Aportá! 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 Sí, está allá ¡Matía! ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Que jueguen para adelante! Lleválo más Ramiro ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Andá Ramiro! ¡Dale Manu! ¡Dale Manu! ¡Dale Manu! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Andá Ramiro! ¡Despegá Ramiro! ¡No la tire! ¡No la tire! ¡No la tire! ¡No la tire! ¡Arren! ¡No! ¡搞á! ¡Vuera! ¡Fuera! 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 Vení acá, vení, vení, ya traerlo, dale, viejo, dale De marca el Genaro para ganar la pelotita, dale Vení, Nata, Nata, vení, va, va Vení acá, Nata, jugá Jugá Dale, 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 dale Dale, Ano Parale, jugá, jugá Es, dale, eso es el tránsito Rauco, 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 Rauco El segundo tiempo, ¿no puede ser? El segundo tiempo Dale, no, está bien, está bien, te vi con quilombo y no te quise decir nada, deja Nata, Nata, Bucalo a Ramiro por la línea Juegue, viejo, Mati Simple Apretalo, apretalo Simple Dale, Gusti, dale Tranquilo, tranquilo, Gusti Tranquilo, ponelo al piso y jugá Viene afuera, Nata Tranquilo, tranquilo, viene afuera, Inglaterra Muestrense, muestrense Tranquilo, tranquilo, Emilio, feliz, feliz, feliz ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Mirate atras para jugar! ¡Vení Nata! ¡Vení Nata! ¡Dale Ramiro! ¡Dale! 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 ¡Ey! ¡Anímense a jugar viejo que se puede! ¡Tranquilo! ¡Jugá! ¡Ey! ¡Dilan! ¡Dilan! ¡Olvidate del partido! ¡Jugá viejo! ¡Dale! ¡Seba! ¡Seba! ¡Matí! ¡Agárrales! ¡Jugá! ¡Atento acá Guti! ¡Guarda que te va! ¡Guarda que te va! ¡Pegá la vuelta! ¡Costrate Matío! ¡Jugá! ¡Viva! ¡Guarda que te va! ¡Y a caracas! ¡Al pie! ¡Henelo! 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 No tenés miedo, viejo, dale ¡Henelo, gire! ¡Henelo, gire! ¡Henelo, gire! ARI Cocinio Lata Nata Nata Venitica Veniten ancho Mostras Aaron Venitica Mostras a Aaron Aaron ANCHO D sphere lir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muéstrense! ¡Muéstrense! ¡Mati! ¡Mati! ¡Seba, Vos y Aaron se tienen que mostrar para jugar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Seguí! 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 ¡Seguí apretando! ¡Fue! 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 S остановiéndose por acuda... No hace falta, mirá que es un poco grande ese ¡��고 régal! ¡ aggressive! ¡Salve! ¡Salve! ¡Listro! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Jugá! ¡Fuerza! ¡No, en base, en el lateral! ¡Adentro, en base! ¡Nata de adentro, nata! ¡Muy bien! ¡Dale, Martínez! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Losco! ¡Ten aquí los perritos, que no vente! ¡Juan, Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ocupa la institución de Johnny! ¡Dale! ¡Mierda! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 1 1 2 1 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 8 9 10 11 12 12 12 Despega Ramiro, despega Ramiro, despega! 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 Que haces Juancito? A Ferduga! Le cague el curro a Ferduga! A Ferduga! Le cague el curro a Ferduga! 2 2 3 y no te dejen agarrar que van a salir ellos primeros ircale y no te dejen agarrar que van a salir ellos primeros ¡Bol! 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 ¡Dale viejo! ¡Hey! ¡Tranquilo ahora jueguen viejo! ¡Dale! ¡Bol! Chamiro, Chamiro. Es el agresivo. Atácalo, meter diagonal. ¡Dale viejo! ¡Dale que viene el Tuyu! ¡Dale! ¡Dale Guti, Guti! ¡Vamos a hablar, dale viejo! ¡Que se puede! ¡Dale! Nada, dime, nada ¡Dale! ¡Atacalo! ¡Atacalo! ¡Dale, Seba! ¡Dale, Seba! ¡Tanquilo! ¡Jugá! ¡Matis! ¡Pedile a Matis! ¡Por él al piso! ¡Ojo, Dilan! ¡Ojo, Dilan! ¡Jugá! ¡Jugá ahora! ¡No retroceda más, Dilan! ¡Dale, dale! ¡Ojo que pica mucho la pelota! ¡Ramiro, Ramiro! ¡Ramiro! 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 ¡Escuchame! ¡Dejálo! ¡Dejálo! ¡Vení! 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 ¡Que él te marca a vos! ¡Dale, Seba! ¡Dale, Seba! ¡Dale, Seba! ¡Dale, Seba! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Dale! ¡Time! ¡No, Casi! ¡Mati! 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 Juega para adelante, pa, dale! Dale, despierto viejo, dale! Bien, bien, no lo tiré, jugá! Vuelve, 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 vuelve ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Adelante, la mano, tarea, dale! ¡Vuelve, va, dale, dale! ¡Vuelve, dale, dale! Vuelve, tenés que salir antes la tía, antes tenés que salir ¡Vale, cual! ¡Ven el alpice, Inés! ¡Vamos! ¡Dentro, metete adentro! ¡Tapalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ingleses! ¡Bien, cuatro! ¡Ingleses! ¡Bien, bien! ¡Bien, cinco! ¡Bien, cuatro! ¡Dale! 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 ¿Qué estáайн para mí? ¡No, regulations! ¡Aguantala! 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 ¡Dale! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Ordenganse! ¡Palabino arriba el 9! ¡Palabino! ¡Chava Inglés! ¡Aaron! ¡Mostrate, ¡Aaron! ¡Claro, Juan! 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 ¡Claro, Juan!